¡Suscríbete! Un poco sobre Bitcoin y también navegaremos Buenas a todos y bienvenidos una vez más a Crypto Universe Y en esta ocasión vamos a ver cómo está el mercado Porque está todo verde Si Bitcoin está subiendo Y cuando Bitcoin sube, pues todo el mercado sube También os voy a traer Una memecoin que es de baja capitalización Como nos gusta a nosotros Y bueno, tenéis que saber que todo esto De las memecoins es y son proyectos De mucho riesgo Y que tan solo tienes que invertir lo que estés dispuesto A perder Yo siempre invierto 100, 50 dólares 200 a lo mejor Pero muy poco, poco más Si veo que la moneda Pues luego va subiendo y tal, pues sí que cojo Beneficios, dejo una parte O reinvierto Pero tenéis que tener en cuenta que esto es de muchísimo riesgo Cuando ya haces un por dos o un por tres Lárgate, vete a otra Criptomoneda, otra meme Y te haces otro por dos, otro por tres Lo que sea, y así poco a poco No esperes hacerte un por 40 Un por 50 En una de estas criptomonedas Porque no va a pasar Eso pasa muy pocas veces Y te vas a comer una caída Y te vas a quedar así Pero bueno, vamos a verlo en profundidad Y empezamos Bien, ¿y cómo está el mercado? El mercado está bastante bien Estamos casi llegando al máximo De 73.000 dólares Estamos en 72.000 Ha llegado a 72.000 Ahora estamos en 70.000 Ha habido un pequeño retroceso Evidentemente cuando llegaba aquí Íbamos a tener un retroceso ¿Vale? Yo me había marcado en el vídeo anterior Cuando explicaba Todo esto del triángulo Que íbamos a romper el triángulo Y más o menos llegaríamos a 76.000 Bueno, pues rompimos el triángulo Exactamente no por aquí Evidentemente no puede ser matemático Pero yo creo que es una pequeña corrección Para seguir subiendo Y vamos aquí Vamos a 75.000 76.000 dólares Seguramente Eso en los próximos días 3-4 días A final de semana aproximadamente Yo creo que estaremos rozando ya eso Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ahí se va a quedar Va a haber un retroceso Se va a quedar lateral Y todo el mercado empieza a subir Todo el mercado Vemos que por ejemplo Ethereum también ha subido Ethereum estaba fatal, fatal, fatal Pero fatal Venía una tendencia bajista Se había quedado lateral Que sí, que no Que no subía Y aquí ha habido un pampeo brutal Espero que se recupere ¿Vale? Y que lleguemos otra vez A los 4.000 dólares Y que a partir de ahí Empiece a subir Porque le hace falta Y que bueno Y que luego Todas las criptomonedas Que tiran de Ethereum Como por ejemplo Las Layer 2 Metis Que está bastante mal Bastante mal Miradla por aquí Ya sé que muchos sabéis Invertido Porque en este canal La traíamos desde hace muchísimo tiempo Es un proyecto muy bueno La cagaron un poco Con el airdrop No sé si estabais en el airdrop Bueno Fue un airdrop Super desastroso Y bueno Eso no gustó mucho A la comunidad Pero yo sé Que este proyecto Va a subir Porque ahora está Bastante bien De precio Y tiene muchísimo potencial Recordad que tiene 10 millones de tokens Hay 6 millones En circulación Y a poco que entre liquidez Se va a disparar Porque tiene poco supply Y es una Layer 2 Que está la madre De Vitalik Buterin Dentro Bueno Tengo vídeos en el canal Echad un vistazo A esos vídeos Donde hablo de Metis Si quieres conocer más Sobre esta criptomoneda Y bueno Vamos a ver Solana Solana también ha tenido Un pampeo muy grande ¿Por qué? Porque hay mucho proyecto Dentro de la red de Solana Hay muchas meme coins ¿Sabéis qué va a pasar? Que cuando toda esta liquidez De las meme coins Salga de las meme coins Porque ha de salir En algún momento del mercado Y se meta Dentro de Solana Solana va a tener Una explosión de liquidez Tío Pero brutal Eso sí También caerá Porque luego Esa liquidez Ya se mueve a Bitcoin Ethereum Y otros proyectos Mucho más sólidos Solana es un proyecto sólido Lo está demostrando Y la verdad es que Tiene bastante tirón En el precio que está ahora Que está a 181 dólares Yo la veo Con más de 500 600 dólares Si no más ¿Vale? Al final del ciclo alcista Y bueno Worldcoin Que yo sé que os gusta Worldcoin A muchos La verdad es que Viene de una caída Bastante grande Llegamos a los 12 dólares Mucha gente ya no confía En el proyecto Dicen que no va a subir Que es una mierda Que no sé qué Bueno Opiniones Todos tenemos una Es como el culo ¿Vale? Y bueno Pues Cada uno que piense Lo que quiera Yo sé que es un proyecto Sólido De hecho Hace poco Decía en un vídeo Que estaban negociando Con Paypal Y también están negociando Con OpenAI ¿Os acordáis? Cuando yo hablaba De este token Y decía Que lo que tenían que hacer Era linkar El token De la UBI De Worldcoin Con las aplicaciones De OpenAI Pues eso ya está En conversación Porque la empresa De Worldcoin Proof of Humanity Que ha recibido Fondos De OpenAI Pues ya están En conversaciones Para vincular Esta criptomoneda Con las aplicaciones De OpenAI ¿Vale? Y me decís Que no va a subir Cuando eso pase Chavales Esta criptomoneda Va a pasar De los 5 dólares Que está ahora O cuando esté Donde esté Va a pasar a 20 dólares En una vela Va a subir muchísimo Va a subir muchísimo Porque eso va a impulsar El precio Una barbaridad ¿Por qué? Porque este proyecto Ya lo conoce Todo el mundo Este proyecto Ya tiene su Fan Su fanbase Ha salido en televisiones Ha salido en periódicos Todo el mundo lo conoce Aunque no conozcan Las criptomonedas Conocen esto De Worldcoin Y lo del ojo ¿Vale? Entonces es un proyecto Que no tiene que invertir Absolutamente Nada en publicidad Porque todo el mundo Lo conoce Y cuando salga Esa noticia Va a expandirse Como la pólvora Y eso va a hacer Que suba muchísimo ¿Vale? Así que bueno Yo sigo acumulando Worldcoin Aparte de los que me dan Sigo comprando Y me diréis Ah, pero tú estás tonto Tío Si eso os va a caer No, no, no No va a caer Ya lo veréis Ya lo veréis Como no Esta criptomoneda Tiene muchísimo Potencial Y no me está pagando Worldcoin ¿Vale? Ojalá Pero no Lo traigo al canal Porque confío En este proyecto Y sé que tiene mucho potencial Y realmente resuelve Un problema Que va a ser muy grave En los próximos años Que es el tema De la identidad digital ¿Vale? Con todo el tema De los bots Las cuentas fake Etcétera O sea que este proyecto Si resuelve Un problema real Tiene una utilidad No es una meme coin No es una moneda Que te dan Porque si Para que tengas liquidez No, no Es que resuelve Un problema real Entonces A largo plazo Tiene muchísimo potencial Pero bueno Vamos a hablar De las meme coins También porque sé Que os gustan Y bueno He descubierto Una meme coin Que se llama Meow the cat Y bueno Antes que nada Quiero que te suscribas Al canal Que te pases Por nuestro grupo De Telegram Deja un comentario Deja cualquier cosa En el vídeo Dale un like Eso sí Y quiero recordarte Que tenemos Las membresías Del canal En el que puedes Ver todos los vídeos Con 12-24 horas De antelación Al lanzamiento oficial Del vídeo Aparte también Tienes vídeos Sobre análisis técnicos Sobre análisis De fundamentales Onchain Como Stock to Flow Rainbow Chart Cómo se usan Cómo leerlos Te voy a subir Cosas súper interesantes De neobancos También Y sobre fiscalidad De criptomonedas Todo O sea Tienes la membresía En el botón De unirte Si entras al canal Veréis un botón Al lado Del vídeo Que pone Unirme Pues ahí Le dais al botón Y os podéis suscribir Que tendrás los vídeos Con 12-24 horas De antelación Aparte de todos los vídeos Que te he dicho Que también tendrás Sobre análisis técnico Análisis fundamentales Métricas Onchain Cómo leerlas Para que sepas Cuándo tienes que vender En este final Del mercado alcista Que se vendrá En 2025 Pero bueno Vamos al vídeo Bien He descubierto Esta criptomoneda Mirad En... A ver si entráis aquí A ver si entráis en Dex Screener Podéis buscar las primeras memes Que hay Que siempre son las que están promocionadas Ya os digo que esto es un riesgo hacerlo Vale Yo he estado mirando algunas Bueno He descubierto una que me ha parecido interesante Que se llama Miao Miao de Cat Tiene un billón de supply La tasa de compra y venta es cero No hay tasa Se compra en Radium Y bueno Pues yo le he invertido un poco ¿Por qué? Pues oye Porque estas criptomonedas Aparte de que son un riesgo Todo hay que decirlo Pero también te pueden dar Un por dos Un por tres Muchas X En muy poco tiempo Estas criptomonedas Si no eres un dejen No te recomiendo que inviertas en ellas Porque puedes palmar pasta Vale Esto Estas criptomonedas Son para invertir poca cantidad Yo siempre invito 50 dólares 100 dólares Y cuando me hace un por dos Un por tres Me voy Punto pelota Ya he ganado A lo mejor dejo un poco Y me salgo con mi inversión Y con beneficios Y luego dejo un poco Por si sigue subiendo Y voy ganando poco a poco Así No me voy a esperar A que me haga un 10 por Un 20 por No Estas criptomonedas Son de muchísimo riesgo Y es para hacer eso Y bien ¿Cómo buscamos esta criptomoneda? Simplemente copiamos el contrato Nos vamos aquí a Dex Screener Pegamos el contrato Y aquí está la criptomoneda Ha salido Ha salido el 21 de mayo Bien Ahora está en una pequeña corrección Y es por eso que la traigo Porque está bastante bien Para entrarle Los holders Podéis ver que hay un holder De 11 con 87 2 con 44 Bueno No hay holders Muy grandes Más allá de 15% Que eso sí que no me mola Entonces Pues mira Voy a meterle Unos 50 Unos 100 dólares Aproximadamente Aparte Mirad que baja liquidez Tiene 87.000 De liquidez Y bueno Tengo que repetirlo Estos proyectos Son de riesgo Ya sabéis lo que pasó Con Pepe Pero bueno Lo voy a hacer aquí Delante de todos Para que veáis Que yo también Compro estas criptomonedas Y que yo también Pierdo dinero Yo también perdí dinero Con Pepez Vale Que lo sepáis Gané Porque saco liquidez Y luego volví a comprar Pero un día antes De la caída Compré 500 dólares Que al día siguiente Se habían convertido En 122 Vale O sea que A mí también me salen mal A veces estas cosas Pero bueno Bien ¿Cómo se compra? Pues yo voy a destinarle 100 dólares Para que lo veáis Voy a destinar 100 dólares A esta cripto Pues mira Es muy sencillo Yo me voy a la página web Lo que hago siempre Es copiar y pegar el contrato Aquí lo tenéis Copio el contrato Y me voy a Radium Y aquí abajo Le daría aquí Pego el contrato Y ya está Yo ya la tengo añadida ¿Vale? Porque la he buscado antes Y bueno 100 dólares Serían 80.980 No 809.570 Casi 809.570 tokens Para que veáis Que yo también compro Este tipo de proyectos Que a mí realmente Me gusta este tipo de proyectos Son mucho riesgo Pero oye A mí me gusta el riesgo ¿Por qué? Porque también El beneficio va a ser mayor Cuando gane No es lo mismo que comprar 100 dólares de Bitcoin Que para hacer un por dos Ahora está en 70.000 Tendría que subir A 140.000 Para hacer un por dos ¿Tú sabes la liquidez Que tiene que entrar Para que pase eso ahí? Entonces Estas criptomonedas Es más fácil Hacer un por dos Pero también es muy muy fácil Hacer que te vayas a cero Y te comas Un turrón Entonces Lo que hay que tener en cuenta Es Cuando ya tenemos beneficios Retira tu inversión ¿Vale? Si tú has invertido 100 dólares Cuando ya Has hecho un por dos Coges tus 100 dólares Y dejas esos 100 ahí Que has ganado Y ya has retirado tu inversión Eso primero Luego cuando sigue subiendo Cuando te hace un por dos Un por tres Un por cuatro Pues ya retiras todo Y te pidas a otro sitio Porque estas criptomonedas No esperes quedarte dentro Para que te haga un 10 por Un 20 por Si son proyectos así Como estos Que tienen súper baja capitalización Que no tienen un team fuerte detrás Que son Que son muy dudosos No sabes Aunque no hay ballenas ¿Vale? Aquí se ve que no hay ballenas Pero La verdad es que Ya sabéis que Todo es posible Todo puede pasar Porque el equipo Puede haber comprado Desde otras wallets Y pueden ser todas Estas wallets del equipo Que entre todas Pueden sumar un 15% Eso no lo podéis saber No se puede saber Entonces Son proyectos De mucho riesgo Pero si los pilláis En el Genesis Como ahora Que este acaba de salir Hace nada Hace unas horas ¿Vale? Por eso he comprado Porque ha salido Hace unas horas Y tiene tan baja capitalización Que Oye Pues me da buena espina Y creo que puede subir Entonces le he metido 100 dólares Y ya lo habéis visto Le he metido 100 dólares He comprado 100 dólares Que luego lo mejor Compro más Puede ser Que vendo Pues oye Igual cuando hace Un por dos Un por tres Pues saco liquidez Vendo Y punto pelota Pero si cae No me enfado No me pongo a patalear No le tiro la culpa Al vecino Al team Al no sé qué Que si es un scam Y es su puta madre No Porque yo ya sé A lo que voy Yo ya sé Donde estoy metiendo Mi dinero Sé que esos 100 dólares Me da igual perderlos Los he metido ahí Me las suda Me suda un cojón Perderlos Por eso están ahí Pero Están ahí Porque yo confío En que se pueden multiplicar Porque es un proyecto Que acaba de salir Tiene baja capitalización Y tiene publicidad Porque es de los que he sacado De la primera pantalla De Dex Screener Que es donde Los que sacan los proyectos Compran publicidad Y aparecen ahí Entonces sé que están haciendo publicidad Sé que van a seguir haciendo Que por lo menos Va a estar tres o cuatro días Ahí En la primera página Y que eso va a atraer liquidez ¿Vale? Entonces Alguien en el canal me preguntaba Oye Explica cómo puedo detectar proyectos En Dex Screener Pues así Coge los primeros de la lista Que sabes que están publicitando Usmealos Mira que no haya ballenas Mira que no haya Porcentajes muy altos Más del 10% O el 11-12% ¿Vale? 15% Si yo veo Walls de 15-20% Ya no invierto Eso sí que sería peligrosísimo Y sobre todo Que sean low caps ¿Vale? Que tengan baja capitalización Menos de 400.000 dólares ¿Vale? ¿Por qué? Porque a poco que entre Va a subir el token Y eso sí Pillarlo en los días Si es en el mismo día que sale Perfecto Ahora Si es en el mismo día que sale Y ves que ha subido Un 20.000% No compres ahí No seas tonto de comprar ahí Espérate a que corrija Porque si compras ahí Le vas a dar la liquidez A todos los que han comprado abajo Que van a vender Porque ahí han hecho Un 20.000% ¿Vale? Este Yo lo he cogido Porque realmente Mirad lo que ha hecho Desde que salió Ha hecho un 3.690 ¿Vale? Que eso es bastante Pero bueno Venderá alguien de por aquí Que ya han vendido Mirad este mechón Y ahora están recomprando Entonces aquí Es un buen punto de entrada Por eso os lo traigo Pero bueno Eso no significa Que no haga ahora Boom Y se vaya Al carajo Así que no quiero lloros No quiero Es un fake Es un scam No Oye Es lo que hay Estos proyectos son así ¿Que no te mola? Vete a Ethereum A Bitcoin Litecoin Y ya está Pero no llores No llores luego No vengas al canal Diciendo que si Te he traído un scam Que si es un fake Que si estás pagado Por no sé quién Y tal No A mí esto A mí no me han pagado nada Estos de Miau No sé ni quiénes son ¿Vale? Ni me interesa Yo invierto en estas cosas Habitualmente Porque dan dinero Pero tenéis que tener en cuenta Que son proyectos de riesgo Y tenéis que meter dinero Que estás dispuesto a perder Y bueno Sin hacer el vídeo más largo Espero que te haya gustado el vídeo Espero que te suscribas al canal Que dejes un like Que te pases por nuestro grupo de Telegram Y lo que digo siempre Sed buenos Sed felices Invertid con cabeza Y nos vemos en un próximo vídeo Así que hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!